Mi corazón es grande Necesito darle lo que necesita Y si no se muere, ya no me palpita Un amor no basta para complacerlo La energía le sobra, tienen que entenderlo Es indispensable de mucho cariño Y que se ha mimado lo mismo que un niño Mucho me ha juzgado por enamorado Pero no me importa, amar no es pecado Soy un hombre libre, que me gusta amarlas Y muy tiernamente me gusta adorarlas Repartiendo amor, vagó por el mundo Ya no me critiquen Se vive un segundo La vida es muy corta Hay que disfrutarla Y así de vivirla hasta terminarla Muchos me han juzgado por enamorado Pero no me importa, amar no es pecado Soy un hombre libre, que me gusta amarlas Y muy tiernamente me gusta adorarlas Y muy tiernamente me gusta adorarlas